Los mayores que aparecen, los que sopan que es un malo No dejamos que nos rimos, las palabras que hallamos No sabrán lo que dejamos, a que hoy está a su lado Se broma por el albudo, esperando que nos atragamos No dejamos que nos atragamos, a que hoy está a su lado A mi Dios, a mi Dios, perdóname si me he fallado No se murió, no sabés tú, de que estar en el malo